Todo el equipo de Serenalgo que maneja bicicletas tiene la funcionabilidad de una cámara que van a estar grabando las intervenciones. Esta pequeña cámara tiene un ángulo de 70 grados, quiere decir por donde transita la persona que va con la bicicleta, la cámara va a estar grabando de vereda a vereda. La cámara es una cámara robusta, de un buen material, graba en HD, presiona tres segundos, vibra la cámara y comienza a prender. Para grabar vuelven a presionar tres segundos más, vibra y comenzó a grabar. Sale a patrullar y ya está grabando la cámara. Y está patrullando. Entonces, así cada uno de ustedes en este momento puede hacer la misma operación y comienzan a hacer su recorrido. La cámara es una cámara de material robusto, una cámara muy fuerte, de material muy sólido y muy práctica. La grabación es de alta tecnología, graba en HD y se almacena su información en una micro de 32 gigas que me permite grabar las ocho horas que el personal de serenado tiene en el distrito de Miraflores. Tiene una batería que también igual dura ocho horas, pero también tenemos batería de respaldo y memoria de respaldo. Esta información es descargada en la central de alerta Miraflores. Como podemos ver, es un equipo fuerte. La cámara está interna, tiene un vidrio que también lo protege contra el polvo y contra el agua. Este equipo va adherido al casco del sereno en un material muy fuerte que no le permite vibrar. Y esto les ayuda a los serenos grabar en el día como en la noche, por lugares donde se transiten, en los parques. Esta información es una imagen nítida, una imagen muy clara y esa información va a ser descargada en la central de alerta Miraflores por cada turno. ¡Gracias!